Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vamos a Comer. Hoy vamos a preparar un delicioso caldo de camarón, fácil y rápido de preparar. Los ingredientes son 5 jitomates medianos, un chile habanero, medio de morrón y una rodaja de cebolla, un ajo, salsa inglesa y un kilo de camarón. Procedemos a licuar los ingredientes. Una taza de agua, la cebolla, el gorrón y los tomates. Y el chile habanero. Agregamos aceite a nuestro sartén. Y incorporamos lo licuado. Y dejamos sofreír. Una vez que nuestros ingredientes rompen el hervor, vamos a agregar aproximadamente un litro de ajo. Y agregamos los camarones. Para que el caldo haya tomado su sabor. Y agregamos el ajo. Y agregamos el ajo. Y agregamos la cebolla. Y agregamos el ajo. y salsa inglesa y sal vamos a incorporar bien los ingredientes y vamos a dejarlo hervir y procedemos a taparlo transcurrido unos 20 minutos aproximadamente vamos a checar si nuestros camarones ya están cocidos nos daremos cuenta de que el camarón ya está cocido cuando este cambio su color y en este punto podemos retirar del fuego y nuestro caldo de camarón está listo para servir listo ya quedó nuestro delicioso caldo de camarón y podemos acompañarlo con arroz y una salsa de su preferencia que lo disfruten hasta la próxima hasta la próxima y 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